¡Gol! Banco de Costa Rica del Club Espor Cartaginés y qué manera de ingresar al partido de Diego Joaquín País que nos regala un soberbio gol en el partido para que bueno, los aficionados hagan valer su entrada vieron este gol de País tremendo golazo para emparejar las cosas en el rozo va el Cordero Herediano 2, Cartaginés ¡Está bien!